Ella es una madre soltera atrapada por las deudas. Él es un arrogante dueño de un restaurante. Cada uno recibirá un terrible golpe. Doctor, la condición de mi madre es muy delicada. Necesitamos hacerle un trasplante pronto. ¿Quieres una falsa esposa que le done el hígado a tu mamá? Yo corro el riesgo de morir. Y una inusual propuesta cambiará por completo sus vidas. ¿Debemos casarnos primero? ¿Cuánto quieres? Lo suficiente para criar a mi hija hasta que sea adulto. La historia que rompió récords de audiencia. Fue para mí un verdadero viaje en familia como nunca lo tuve. Contrato para una boda. Lunes a viernes. Por pasiones.